Aquí no podrás parar de reír Imagínate si Trump Mierde la reelección Que algún plantón en la quinta avenida Te digo, me matan con una bomba que explota Pues esa escena ya la grabaron, ¿no? Ya estás bien quemado, bro ¡Ja, ja! Acapulco, Quintana Roo Y este bien, y en cualquier antro La parodia, lunes al terminar En punto